la información. Fíjense, quiero que vean esta imagen porque pues al final de cuentas es un tema que tarde o temprano iba a suceder y que tarde o temprano lo veremos también en otras áreas de seguridad. Pero se está experimentando, se está haciendo una prueba con estos robots. Son imágenes que han presentado porque serán utilizadas o utilizados como robots, esos robots perro que están ahí a la izquierda serán utilizados para la frontera entre Estados Unidos y México, obviamente del lado de los Estados Unidos estarán usando y bueno, ya le empiezan a llamar a los robots anti inmigrantes. Realmente no es que necesariamente sean anti inmigrantes, pero obviamente lo que buscan es revisar todo lo que pueda pasar por ahí ilegalmente. También pueden ser pues narcotráfico y otras cosas. Dice, son robots de cuatro patas que están equipados con cámaras térmicas de visión nocturna y zoom. Pues al final de cuentas no se cansan, pueden estar haciendo distintos recorridos en zonas de riesgo, son más difíciles de observar, fácilmente se pueden camuflajear. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, asegura que ya están haciendo pruebas con estos robots. O sea, básicamente lo que van a hacer es patrullar las zonas donde pasan migrantes, donde te trafican con personas, con drogas, con armas, etc. El punto es que estarán operando esta especie de drones de cuatro patas, también así los han llamado, robots, drones con patas o como quieran llamarles. Al final de cuentas, pues es algo que llama la atención y que estoy seguro, pues veremos cada vez más estas computadoras de cuatro patas o CPUs andantes tienen una serie de sistemas de Wi-Fi, GPS, radio, cámaras infrarrojas, un montón de cosas. No se habla de que estos robots tengan armas, cosa que ya se ha visto se puede utilizar. O sea, hay algunos robots de este tipo que tienen armas. Además, en esta ocasión no se habla de esto, más bien parecieran como robots de reconocimiento, para observar más bien, para analizar el área y no tanto para atacar. Pero al final de cuentas, pues será parte de la seguridad de los Estados Unidos en la frontera. Vamos pues a otro tema importante. El día de hoy será la inauguración de las Olimpiadas de Invierno en China.